Bueno, pues es otro plato fácil que se puede preparar, solo huevos rellenos, es un aperitivo que a la mayoría de la gente le gusta. Tengo huevos ecológicos que he conseguido, he cometido un pequeño error, porque estaba haciendo mil cosas a la vez para la cena de Nochebuena. Entonces, cuando cosáis los huevos, si queréis que salgan para rellenar y queréis que la yema quede bien centralita, tenéis que tomar la precaución de meterlas en agua cuando ya esté cociendo caliente, para que rápidamente se coje la yema en el centro y no quede en un extremo, porque si no es más complicado. ¿Ves? Por ejemplo, en este, se ha quedado en un extremo y es un poquito luego más complicado de trabajar, pero bueno, tampoco pasa mucho. Entonces, voy a hacerlo de forma clásica y de toda vida, como nos lo han hecho nuestros padres de toda vida. Voy a sacar las yemas, ¿lo ves? Voy a sacar muy fácilmente. Las voy a poner en un bol. No todas, ¿eh? Porque si no, luego sale muchísimo. Pero bueno, unas cuantas y le voy a añadir así una latita de azúcar en tomate. Entonces, me unzo todo. Y con el mismo tenedor lo voy a triturar. Así. Vamos tras, tras. Y luego, cuando ya lo tenga bien trituradito, pues con esta mezcla lo rellenaré. Le pondré un poquito de mayonesa, algo de perejil picado y ya está. Es una perejil. Bueno, pues ya tengo aquí mezclado todo. Se me ha ocurrido, mira, terminar un poquito de alioli que tengo aquí. Y ya me queda nada, una cucharadita. Pero se la voy a poner, ¿vale? Le va a dar un toque rico. Como ajito y tal. Como no queda mucha, pues a mí me gusta aprovechar las cosas. Que no se queden en la nevera por ahí cuatro gotas. Pues lo voy a mezclar aquí, ¿sabes? Y ya la aprovecho. Y seguro que quedamos sabor rico a los huevos ahí. Y ya con esto, con esta mezclita, es que están aquí. He puesto la mitad de las yemas. La mitad de las yemas y una lata de limpieza. Entonces ahora, pues voy cogiendo, así con cuidadito, ¿ves? Lo relleno. Bueno, pues ya con paciencia, uno a uno. Y ya está. Luego, os enseño la presentación del plato. Simplemente le voy a poner un hilito de mayonesa. Y un poquito de perejil para decorar. Y ya está. Nuestro aperitivo. Que esto ya te digo que lo agradece al final a todo el mundo. Porque el huevo le gusta a la mayoría de las personas. Así que, nada, que aprovechen. ¡Hum! 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 ¡Hum!